El papel se elabora con fibras de celulosa que hay en la madera Política de cero papel Un árbol produce 16 resmas de papel Un trabajador de oficina en promedio imprime 6 páginas al día Es decir, unas 2.000 hojas al año Una sola hoja de papel blanco requiere de 370 centímetros cúbicos de agua limpia para ser producida 54 kilogramos de papel equivale a un árbol y 15.000 litros de agua Cuando hablamos de cero papel, ¿a qué nos referimos? No es la eliminación radical del papel Mayor optimización del espacio físico La reducción y buen uso del papel La eliminación de la duplicidad documental Utilización de recursos informáticos Eficiencia administrativa Aplica estos tips para ahorrar papel Usa las TIC, intranet, página web, correo electrónico, redes sociales Imprime a doble cara Utiliza papel reciclado Imprime solo la versión final Buenas prácticas de cero papel Te invitamos a poner en práctica las 3 R Reducir, reutilizar y reciclar